Hola, mi amada familia, muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué bueno que ya estés listo y lista para escuchar la palabra de Dios. En esta noche estaremos dándole continuación a nuestra serie de Libro de los Proverbios, ya que esta serie ha sido muy buena para nuestra vida, ya que trae consejo que es literalmente oportuno para que nosotros podamos vivir una buena vida. Y esta noche tenemos un estudio que va a estar buenísimo. Esto es con la base de Proverbios capítulo 27, versos del 21 al 27. Así que por favor, espero que tengas tu Biblia ya a un lado lista para que juntos iniciemos este gran estudio. Pero antes, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. ¿Te parece que cierras tus ojos? Hermoso Padre, agradecemos la oportunidad de poder estar en tu casa, de poder estar contigo, de poder convivir contigo para poder escuchar tu dulce voz, para poder escuchar tus consejos y para poder aprender a saber qué es lo que tú quieres y esperas de nosotros. Gracias, hermoso Dios, porque tú traes consejo que es bueno para nuestra vida y porque este consejo nos ayuda a ser mejores personas, no solamente para nosotros, sino también para todo aquel que nos rodea. Y primeramente queremos agradarte a ti antes que a nosotros mismos. Gracias por tu atención, gracias por tu tiempo y gracias por esta oportunidad de poder escuchar tu voz. En tu nombre oramos, todos decimos, ¡Amén! Muy bien, espero que ya estés en el capítulo 27, verso 21, que dice así. Muy bien, pues vemos que este versículo, familia, nos habla de la importancia de la prueba y la evaluación en nuestras vidas, comparándonos con la purificación de la plata y el oro. Y es que hay un lugar apropiado para poder refinar la plata y el oro, que son materiales muy, pero muy valiosos, así como es tu vida. Tu vida es muy valiosa. Y este refinamiento sucede en un lugar que no es cualquier lugar. Este refinamiento es sobre un horno que va pasado por fuego, ¿cierto? Y aquí sí vemos, a menudo, familia, conocemos el valor de las personas más por lo que otros dicen que por lo que ellos mismos dicen de sí mismo o piensan de sí mismo. Si una persona se autoalaba constantemente o en alguna ocasión que tú estés hablando con él o con ella, creo que entonces no es lo suficientemente confiable, porque la evaluación de nosotros mismos tal vez puede siempre ser un poquito sobrada, un poquito mejor calificada, a diferencia de lo que la gente piense de ti, del concepto que tienen de ti. Y tenemos que reflexionar, familia, sobre cómo nosotros enfrentamos las pruebas y las evaluaciones en nuestra vida. ¿Cómo es que nosotros lo hacemos? La pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando enfrentamos a críticas? Cuando nos enfrentamos a críticas, ¿cómo es que realmente tú reaccionas? ¿De una manera desesperada, de una manera asustada, de una manera que quieres tapar o justificar alguna razón del por qué te están criticando? ¿Cómo reaccionas cuando la gente te elogia? O sea, el contraste de la crítica, el elogio. ¿Cómo es que tú reaccionas a esto? ¿Te paboneas? ¿Te crees superior? ¿Te sientes muy, muy? ¿Cómo es que tú reaccionas a esto? Déjame decirte, familia, que la manera en que manejamos estas situaciones puede reflejar realmente la verdadera naturaleza y el verdadero carácter de quienes somos nosotros. Así como el oro y la plata son probados en el fuego, nosotros también somos probados en las llamas de la vida. Estos proverbios, familia, nos animan a tener una mejor actitud, a tener un mayor aprendizaje y crecimiento de nosotros mismos, porque la humildad es una clave vital para nuestra vida. Cuando alguien tenga alguna crítica constructiva, presta atención a eso. También toma esta crítica que es constructiva como una oportunidad para mejorar y para crecer personalmente. Ahora, la actitud ante los elogios no debe moverte de tu realidad, porque a veces llega a suceder esto. A veces nos inflamos de más o te inflas de más. A veces la gente se deja llevar por los elogios. Ya se cree un poco más del concepto que en sí mismo tenía. Y la gente simple es la que aquella se deja llevar por sus emociones. En este caso, nuestros valores y nuestros fundamentos bíblicos son lo que debe demostrar quién realmente nosotros somos, familia. La aprobación de las personas a nosotros como cristianos nos debe de ser irrelevante. La aprobación de los demás te debe de ser irrelevante. La verdadera aprobación que debe de ser relevante a nuestra vida es la de Dios. Solo pregúntate si como tú estás llevando hoy en día tu vida es aprobada por Dios, si tu vida le agrada al Señor. Y es que ese es el punto, el foco que debe de ser relevante para ti, agradar a Dios. Amén. Eso es lo que realmente debe de ser nuestro norte. Eso debe de ser nuestro horizonte, el que sea relevante a nuestra vida, si nuestra vida es aprobada por Dios. Amén. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 22 del capítulo 27. Dice así, aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo mojados con el pistón, no se apartará de él su necedad. Y aquí dice, aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo mojados con el pistón. Imagínate aquí como Salomón ocupa una imagen que es bastante impactante, que es bastante vívida. El cómo poner a una persona tal cual, literal, sobre la plancha de un molcajete gigante para amortajar a una persona. Así como si fueras a ser guacamole que le estás dando con la piedra con el pistón recio al necio. Y este necio no entiende razones. Dice el verso 22, no se apartará de él que su necedad. A pesar de que puedas ser rudo, a pesar de que puedas literalmente tratar de hacerlo entender, para hacerlo reaccionar, para poder cambiar su manera de pensar, para poder abrir su entendimiento, para que él pueda pasar de lo incorrecto a lo correcto. Pero, a pesar de que le puedas meter varios golpes, a pesar de que lo puedas poner en el molcajete, es muy duro y va a seguir siendo un necio. Los golpes de la vida, familia, son para que nosotros aprendamos. A veces puede haber golpes que son más fuertes que otros, pero a veces, aún así, con esos golpes, la gente no entiende, no aprende. Y debemos de ver, familia, que cada uno de estos golpes es una oportunidad para cambiar, para reconstruir nuestra vida. Hay personas que parecen nunca aprender de los errores, siempre ignoran esos errores y creen que siempre pueden salirse con la suya. Siempre creen que ellos tienen la razón, pero, evidentemente, siguen en el mismo error y siguen lastimándose a ellos mismos. Por eso es que las cárceles están abarrotadas, porque se convirtieron en centros penitenciarios por la idea errónea que, según bajo el encierro, el confinamiento, traería eso a arrepentimiento porque ahora estaban limitados. Pero, realmente, esto no es una cura. En cambio, muchos de los prisioneros, cuando salen, se convierten en criminales más endurecidos y más salvajes, porque aprenden más mañas adentro o porque, cuando salen, ya salen con un coraje de haber estado encerrados. Pero, realmente, el confinamiento no hace que la gente cambie. Familia, nosotros también tenemos que reconocer esto, que cuando tú estás hablando con un necio, siempre también va a haber una limitación de nuestra parte al querer cambiar a las personas. Me ha pasado, familia, que en ocasiones me marcan por WhatsApp y me buscan con el propósito de una consejería. Y cuando quieren la consejería, lo que yo normalmente hago es invitar a los demás, a quienes me están pidiendo un consejo, a que sigamos platicando o que continuemos esta consejería en la iglesia. A lo que siempre me dicen, que sí van a ir a la iglesia, pero llega el domingo y no van, no les interesa. Únicamente les interesa el que tengan esa consejería en el momento para poderse sentir bien, para poderse alentarse, pero querer cambiar, no. Y esto es como el necio, que a pesar de que pueda estar siendo molido, incluso por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios recuerda que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y puedas tal vez llorar y sí sientas ese como remordimiento, más no un arrepentimiento. Pero, ¿qué sucede? Que nada más les interesa el momento, pero no cambiar para tener una vida con propósito, para poder tener una vida con entendimiento. Porque el cambio no es de momentos, sino es para toda la vida. Tienen que cambiar de su interior completamente. Ahora, si eres necio, si eres el necio, que aquí vienen proverbios, que aunque te estén diciendo las cosas, no haces caso, pero a lo mejor dices, esta vez sí quiero hacer caso porque ya no quiero ser el mismo, ya quiero cambiar. Si estás escuchando esto, créeme que lo único que te puede hacer cambiar es la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él puede arreglar al necio completamente. Él puede cambiar la manera de pensar, de ser un tonto a ser un inteligente, de poder ser un simple a una persona sabia. Solamente nuestro Señor Jesucristo es la única esperanza para poder pasar de ser una persona a una persona útil. Y no solamente una persona útil, sino también una persona amada. Y eso solamente lo trae Dios. Si quieres, familia, cambiar, acércate con nosotros. Te estaré dejando aquí el número de atención para que tú puedas recibir consejería y nos gustaría verte en la iglesia. Nosotros formamos parte de la ciudad de Puebla. Y si tú eres de Puebla, búscanos en Waze o en Google Maps como familia de Dios. Estamos listos para escucharte. Amén. Así que solamente Dios puede cambiar y transformar las vidas. Solo permite que Él pueda entrar a tu corazón. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 27, 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Esto está buenísimo este texto. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. De aquí podemos ver cómo el rey Salomón escribió esto literalmente con imágenes del mundo, de la agricultura, para que nosotros podamos entenderlo de una manera como más clara o más sencilla. Pero esto no solamente habla en un principio de ovejas o de algo en particular, sino habla de muchas áreas de nuestra vida en las cuales nosotros tenemos que prestar atención porque son importantes, son importantes para cuidar y para ser responsables de todo aquello que Dios te ha entregado en tus manos. Ahora, la pregunta es, ¿qué Dios te ha confiado? ¿Qué se te ha confiado, familia? ¿Se te ha confiado una esposa? Pues si se te ha confiado una esposa, debes de ser diligente con tu esposa o con tu esposo. ¿Se te ha confiado unos hijos? Entonces debes de ser diligente con tus hijos. ¿Se te ha confiado unos padres? Entonces debes de ser diligente con tus padres. ¿Se te ha confiado una empresa? Entonces debes de ser diligente con tu empresa. Hoy en día hay personas que tienen una empresa y no conocen la situación financiera de su empresa. Son flojos y no saben si hay ganancias o no hay ganancias. Pero, ah, eso sí, ¿cómo gastas, no? ¿Cómo gastas? O peor aún, aquel que ni siquiera se asoma a su empresa, ni siquiera sabe qué es lo que sucede ahí. Y tú sabes que en México tenemos un dicho clarísimo que al ojo del amo que engorda el caballo. ¿Sí o no? Entonces, ¿a eso se te ha confiado? Tienes que ser diligente si se te ha confiado una empresa. Ahora, ¿se te ha confiado un trabajo? Entonces debes de ser diligente en tu trabajo. Hay gente que cómo le gusta llegar tarde a su trabajo, que no cumple con sus tareas. Y el hecho de que tú llegues tarde y no cumplas con tus tareas, entonces no estás dando el mejor testimonio de ser un cristiano. Porque un cristiano es diligente. Ahora, ¿se te ha confiado un ministerio? Debes de ser diligente con tu ministerio. Y esto es algo que debe de ser muy relevante a tu vida. Ahora, si no eres diligente con Dios, entonces no esperes que Dios sea diligente contigo. Porque todo tenemos, familia. Todo queremos, pero somos necios. O sea, queremos que Dios haga todo de su parte, pero de nuestra parte no queremos poner nada. ¿Me explico? Ahora, familia, debemos de trabajar duro en ser diligentes para conocer por completo el estado de cualquier cosa que Dios te haya puesto en tus manos. Te decía, un esposo o una esposa, ¿cuánto tiempo le tomas para poder conocerla más? ¿Cuánto tiempo le tomas para poder servirle más? ¿Cuánto tiempo estás tú al pendiente? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus padres? Entonces, si no conoces la condición de algo, no puedes administrarlo o dirigirlo de manera efectiva. Necesitas cuidar tus rebaños. Dice, en la palabra de Dios, mira con cuidado, ¿qué? Tus rebaños. Piensa en tu vida diaria, familia. Hay áreas que se te han confiado responsabilidades, pero que realmente no estés siendo responsable. ¿En dónde tú te has confiado? ¿En dónde tú has dejado de tener esa mirada importante en la vida de las personas? ¿En dónde tú estás fallando? Evalúa. Evalúa el estado de tus ovejas. ¿Podrás dedicar tiempo a evaluar tus áreas de tu vida donde tú estés fallando? ¿Dónde es que tú has dejado de implementar los recursos que son necesarios para esas áreas? Y el mayor recurso, familia, siempre es el tiempo. Es el recurso más valioso que nosotros tenemos. La pregunta es, ¿hay áreas en las que tú puedas mejorar? ¿Hay áreas en las que necesitas ser más constante y atento y amoroso? Recuerda que este punto no es solamente cumplir con tus responsabilidades, sino que tienes que cumplir y hacerlo con cuidado y con atención. Que este versículo, familia, nos inspire a ser más conscientes y a ser más diligentes en lo que Dios nos ha confiado. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a agradecer por este tiempo. Gracias Dios por darnos este tiempo. Gracias por tu consejo. Gracias por tu grande amor. Porque cada vez que tú nos hablas es porque nos amas. Porque tú quieres que nosotros podamos ser mejores y porque tú quieres que nosotros entendamos razones. Por favor, quita al necio de nuestra vida. Quita al necio de nuestra mente. Quita al necio de nuestro corazón. Y únicamente queremos vivir para ti, para tu voluntad. Ayúdanos, por favor, hermoso Dios, amar a las personas en poder poner atención a nuestro rebaño. Y también en poner atención a lo que tú nos has confiado, que también son nuestro trabajo y nuestros bienes, Señor. Por favor, ayúdanos a ser mejores administradores y a tener el cuidado necesario que se necesita para cada una de estas responsabilidades. Gracias por tu amor. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu atención. Y gracias por tu espacio. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Te amo, familia. Que Dios te bendiga. Que tengas una gran noche. Bye, bye.